Luego de haber publicitado durante más de 7 meses el sorteo, cuyo premio era un pasaje a Miami, X-Ray ya nos cuenta quién es el flamante ganador. Muy contentos y ansiosos todos por saber quién era el afortunado. Y bueno, aquí tengo la receta del profesional ganador y de su paciente. En este caso fue el doctor Joaquín Encina Tutui y la paciente Gauna Naomi, a quien se le hará llegar seguramente en el transcurso del día de mañana, llamar por teléfono para hacer saber que fueron los afortunados de este sorteo. ¿Cómo surge esta iniciativa, Edgardo? Esto es una iniciativa que tuvimos entre los dos para poder, de una manera, retribuirle la atención a la comunidad odontológica y a los pacientes por habernos elegido. Esta es una pequeña empresa familiar que dirige Alejandra. Yo solamente soy el director ejecutivo de la empresa y el 100% es mérito propio por la dedicación, el empeño en su trabajo y en poder cumplir las prestaciones de servicio que la empresa brinda. Recordemos en qué consiste el premio. El premio consiste en un viaje ida y vuelta a la ciudad de Miami, Estados Unidos, desde Buenos Aires, Miami, Miami y Buenos Aires. Eso es lo que logramos este año y pensamos ya en un futuro para el próximo año hacer otro sorteo que posiblemente sea un crucero al Caribe, una cosa así. ¿A qué se dedica Es Rey Digital? Se dedica a hacer diagnóstico por imagen de todo lo que sea a nivel cabeza y cuello en realidad, pero más enfocado al profesional odontólogo. Cuentan con equipos de última generación, ¿le gustaría describirlos someramente? Muy bien, contamos con dos equipos, un Kodak 9200 y un Gendek 9000. Lo más moderno en tecnología que podemos ofrecerle a todos los profesionales aquí a nivel odontológico. ¿Cómo marcha la actividad de este año 2017? Pero excelente, muy bien. La verdad que aprovecho el medio para agradecerlos a todos los odontólogos y pacientes, por supuesto, en haber confiado en nosotros y nada. ¿Y todavía no la conoce, doctora? ¿Dónde la encuentra? Aquí, en X-Ray. Salta 413. ¿Algo más que quieras agregar? Pero no, felicitarle a los flamantes ganadores y que disfruten de este viaje a Miami.